Hola bonicos y bonicas, feliz año nuevo, feliz 2021, por favor que este año sea mucho mejor, por favor De momento a mi lo que llevamos de año, bueno, regulen chin, pero bueno, seamos positivos, no pasa nada En fin, a lo que vengo, feliz año nuevo, el primer vídeo del 2021, 2020 nos ha traído este precioso canal Con el que estoy disfrutando y conociendo gente y disfrutando como una niña pequeña Hago mi primer vídeo, esta intro la estoy grabando con mi regalo de Navidad Os podéis imaginar ya que es, no sé cómo se escuchará y tal, pero espero que bien, estoy súper contenta Me he hecho un maquillaje muy chulo con otro regalito de Navidad Y nada, pasamos con el vídeo de los regalos de Navidad Pues venga, tu primer, este es mi regalo para el... ¿Tienes papel? No tiene Ojo que se te vea Sí, 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 sí ¿Qué es tan loca del coño? ¿Ahora tienes por qué tan tan sisteria? Tienes que hacer otro sitio en la estantería Madre mía, qué exagerado Y lo que pesa es esto Ya Está más loca ¿Te ha gustado o no? Hombre Mira que me ha venido un... así cuando he visto la forma, digo No te lo esperas para nada No Se ha quedado muerto Toma el loca que es un chomino, eh De vez en cuando también está bien que yo te regale algo así, ¿no? Pues esa yo no la quiero ganar ¿Te gusta? Hombre, que sí me gusta Pues que cuando estabas dudando estaba yo en plan ¿Cómo dudando? Yo la tenía desde el primer día que salió Ah Desde el primer día O sea, yo el mismo día que salía a las 10 de la mañana estaba en la tienda actualizando, actualizando para reservarla Y el día que le llegó a la gente a mí también me llegó Lleva en la tienda casi un mes, o si no un mes Ha flipado ¿Ya me acabo con esa? No lo sé, aquí tienes tu segunda regala Ya no la abro Bueno, la guardo para reyes ¿Tú? Sí Pues no, está muy Un año o tres meses de gay pass A ver, me tengo que regalar la consola sin nada con que jugar Gracias Me gusta más lugar de un tipo de Un pollo deseando, yo no quiero abrir nada Yo solo quería que abrieras el tuyo Es que me ha roto todo ¿Por qué? Yo que sé, porque no me lo ha esperado para nada Pero nada Ahora se me ha quitado la ilusión de esta Es que para quien no lo sepa Él tiene la Play 5 ahí que se la regala O sea, se la ha autorregalado él Para abrirla hoy Entonces Esto que no sabe que Tengo un bloqueo mental ahora Ya te veo, ya Madre mía, pesa más que la Play, eh Pero pesa más que la Play Ya, para traerla hasta el coche Me ha tenido que ayudar la vida Cuando he visto la forma Es que me ha hecho un clic así ¿Cuáles son? No sé, busca Yo no lo traía Es que hay muchas carinas aquí Pues Mira, ahí te has dejado una cartita ¿Eh? Bueno Eso es lo que va a impactar también Es muy complicado lo hacéis Lo que me costó envolver Lo que lo desenvolví Porque he pensado que había perdido Cosas ¿Se puede leer en voz alta? Soy yo ¿Eh? ¡Ho, ho, ho! Lo pone Hola Karina Como cada año Te he estado espiando Quiero decir Observando Con la cartita Observando Y he visto Que te has portado bastante bien Obvio He podido ver Que sois uno más en casa O sea, chichilla Oreo Así que ahora que no tendrás tiempo Para jugar con juguetes Te he traído esta figura O como lo quieras llamar Espero que luzca bien En la estantería Por cierto Los apariencias engañan Feliz Navidad Tu buen amigo Como no es Soy yo Soy yo Y las apariencias engañan ¿Por qué? Porque parece un poco Y no lo es No, no Pero no te fijas los detalles No me acuerdo de lo que he puesto esto Soy yo No vale, soy yo de la carta Sí, lo veo y la salí Yo no sé Lo veo y la veo como es Un palo largo Una cajita de Una carta de paella Para no mal Venga, abre la caja Ya te queda poco Primero abre el más grande Entonces, ese es más grande Ese es el de las perras Espérate Que no has leído todo Tu compi Papá Noel Pero que es lo que te guiña el ojo Es que no se fijan los detalles Estás nerviosa Claro, dame unas tijeras ¿Más nijeras? Nada Te canto de como habilo pa' qué El tambo es un montón de cosas ¿Qué te ponía en la carta? Ahora pone el primero más grande Tiene el lacito Estás chafado Estos no son coques, son huevos No empieces que lloro, ¿eh? ¿Por qué regalas estas cosas? Pero esta es la mejor que existe para vlog, ¿eh? Jove, qué pesa Soy una llorona Una cámara ¿Tú sabes la vuelta que dio la cosa? Porque Que guay Igual llevaba un mes y medio buscando cámaras Ahora sí que pude hacer vídeos súper guay Que no encontraba La correcta, porque la correcta no existe Es esta Una que se ponía en el momento de un virus en el terno Otra que es la pantalla fuera abatible Que no sonara el objetivo que muchas sonaba Y esta es especial con la vlog Lo que pasa que Uy, vale Lo que dice que yo estoy loca Esto vale también la falta Joder, vaya navidad Las navidades hay casa Y los mejores regalos, ¿eh? Sí, es lo mejor Qué pequeñita Uy, qué peque, ¿no? Se llama ZV Vlog Uy, pero eso no es para ver ¿Se pueden hacer fotos? Sí, que se pueden hacer Porque es una compacta Pero es que es de las pocas compactas Que son Uy, qué chuli Qué monas Que son de buenas Como una Bueno, luego la traste Bueno, se sigue bien Oye, hay otro ahí Uy, pero una sueña de mía Este papecho te acabo Esto es una Una tarjeta especial para grabar vídeo 4K Porque la cámara también Buscaba una 4K Que grabase A más de 25 frames Porque no todas Es que, madre mía Tú no sabéis, me he hecho experto en cámara Y esto es especial para 4K Porque es rápida ¿Y mi eSports? Como en el vídeo de cuando abro los regalos No enseño muy bien la cámara Os la enseño un poquito por aquí Solo para que veáis Porque la saco y la vuelvo a meter en la caja Y no la enseño Entonces es esta de aquí Súper bonita Súper pequeñita Tiene la cámara abatible Tengo que grabar la intro Y lo demás con esta cámara Lo que pasa es que hago Un pequeño vídeo con el móvil Para enseñar la cámara Es así Me encanta O sea El mejor regalo del mundo O sea Es Súper money Decir hola Me encanta Estoy Estoy Súper, súper feliz Con esto De verdad O sea Es que ¿Qué voy a decir De mi chico? ¿Qué voy a decir? Si Si es que es lo mejor Que tengo en esta vida Es lo mejor que tengo No puedo decir nada más Vale Este Me lo han regalado Mi papá y la Cris Bueno Me lo compro yo Con el dinerito Que me han dado ellos Pero me hace una ilusión Esto Que madre mía O sea Es que no la he visto Sé lo que es Pero no la he visto Llego la caja Y se lo deje Se la di a Joan Y no Buah chaval Está súper grande Hola Buah chaval Qué borrada No se puede abrir La voy a abrir Lo que no veis Ay ahí se ha ido Como Ala Pero es que es perfecta ¿Eh? Qué bárbaro O sea Qué guay Qué guay Y este es mi Autorregalo Que tampoco lo he visto O sea Sé lo que es Que es La llena ¿No la viste? No Buah Están súper bien Por fin Solo me falta el scar Para completar la colección Qué borrada Aparte de la cámara De la SD Del funco de las llenas Que me ha autorregalado De la paleta Que me he comprado Con el dinerito Que me han dado Mi papi y su novia Que con ese dinerito También me he comprado Bastantes brochas Estas de aquí Estas de aquí Porque me hacen falta Para los ojos Me he comprado también Bueno Este espejito De aquí Que tiene Se enciende Vamos Y tiene Esto de aquí Así También Que es para un aumento Así que súper guay O sea Con el dinerito Que me han dado Lo he usado En cosas que necesitaba Para maquillarme Y tal Y En casa Bueno Hola Andrea Una de mis mejores amigas Me regaló Esto de aquí Que es súper especial Aún no he tenido tiempo De tocarlo Pero a ver Que no se vea El código A ver cómo lo hago Un curso De maquillaje Que estoy súper Feliz Me encanta Tengo muchas ganas De trastear De ver cómo es De ver qué me enseñan Y tal Así que Tengo muchas ganas De tener un poquito De tiempo Y trastearlo Porque me hace mucha ilusión Me emociono La verdad En casa de mi Mami Me han traído Este maletón Mochila Súper guay Del Mickey la Minnie Que me flipa un montón Aparte me va a ir Súper bien Porque cuando nos vamos A Lleida O algo Que siempre llevamos La maleta Siempre llevo Los zapatos O algo En bolsas de plástico Entonces esto Seguramente Vaya a ser Para o el maquillaje Que lo llevaré Aparte Para que no se me rompa Tanto O para los zapatos Así que me va a ir De coña Y también Me regaló Este neceser También Del Mickey la Minnie Ay que bien Enfoca esta cámara Verdad Que también Me va súper bien Ya lo he estrenado Porque el otro día Nos fuimos a pasar El fin de año A casa de la noche De mi papi Y ya lo estrené Porque lo llené De maquillaje Y no sé No tenía ningún neceser De este tamaño Tengo muchos necesers Pero de este tamaño No Y va súper bien Así que Ay calla Que me olvido Del regalo de reyes Que fueron ayer Bueno hoy Que me he autorregalado yo Vamos Para abrir alguna cosita Y es este Pop del Pikachu Que me lo compré En el corte inglés Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Feliz año nuevo Otra vez Soy una pesadita Espero que os hayan traído Muchas cositas Dentro de lo que Se haya podido este año Que lo hayáis pasado Lo mejor que hayáis podido Aunque hayan sido Unas navidades Un poco extrañas Y pues nada A ver Muchos ánimos para todos Que este año Esperemos que sea mucho mejor Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darme un buen like De O sea Suscribiros a este canal Ya no sé hacer vídeos Y por favor Dejarme en los comentarios Que os parecen Nuestros regalos de navidad Chao Gracias por ver el vídeo Y ya no sé 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 Gracias.